Si alguna vez habéis deseado construir y convertiros en dueños de vuestro propio salón recreativo, aquellos locales que durante los 80 y buena parte de los 90 fueron auténticos templos del videojuego, Arcade Paradise nos permite alcanzar esa fantasía, pero el camino desde luego que no será sencillo. En el pellejo de un adolescente que debe alcanzar la madurez quedamos a cargo de una vieja lavandería que es una de las múltiples propiedades de nuestro padre y el mancebo no tarda en darse cuenta de que instalar en el local máquinas recreativas mientras la gente espera tener lista su colada puede generar pingües beneficios que incluso sobrepasarían a los del servicio de lavado. Para poder convertir en un salón recreativo el rancio negocio que ponen en nuestras manos hace falta pasta y esta se gana con actividades como lavar, secar y dejar a disposición de los clientes su ropa. Tener el baño limpio, recoger la basura, vaciar tolvas o arrancar chicles nos darán el tan preciado dinero que depositaremos en una caja fuerte. Todas estas acciones van acompañadas de microjuegos simplísimos como rotar un stick para dar con una posición concreta o pulsar un botón cuando se rellena la barra de un medidor. Con el dinero obtenido podemos comprar máquinas recreativas en una tienda que poco a poco irá ampliando su oferta, además que también llegará un momento en el que podremos acceder a un servicio de reformas para darle a la zona arcade un auténtico aspecto de salón recreativo. Existen más de 35 máquinas disponibles y poder adquirir todas va a ser un auténtico ejercicio de paciencia, creedme. Todos estos juegos comprenden mecánicas muy muy sencillas como las que gastaban los añejos títulos de los 70, 80 o incluso e inicios de los 90 y no tardaréis en encontrar los evidentes paralelismos o fuentes de inspiración de esas recreativas. Por ejemplo, Racer Chaser vendría a ser una mezcla de Rallyx con GTA y Pac-Man. Todos estos juegos cubren una buena variedad de géneros, son sencillos de jugar, incluso logrando ciertas proezas en cada uno de ellos ganaremos dólares extra y en multijugador local con otro gamersaurio puede ser una muy grata experiencia. Conforme ganemos dinero compraremos más máquinas e incluso podremos acceder a la posibilidad de ajustar dificultad o precio de las recreativas, mientras que los títulos a los que más juguemos se convertirán en los más populares del negocio. Siempre que nos apetezca podremos echar una partida a uno de los juegos que tengamos disponibles, pero ojo, tampoco podemos dejar desatendidas las tareas de la lavandería. Arcade Paradise, como ya habéis podido comprobar, se juega en primera persona y luce un buen apartado gráfico dentro de la categoría de producción indie, pero más que en los gráficos debemos reparar en su ambientación y detalles. La intro del juego a modo de videoclip musical es un gancho directo a la nostalgia y los fans de AHA captarán a la primera la evidente referencia a su clásico Take On Me, que decir de ese lobo imitando al de MTV, aquella cadena que fue referente cultural en los 90 para toda una generación de jovenzuelos. Podemos encontrar detalles como lámparas de lava, ver en el ordenador el típico salvapantallas del laberinto 3D, o hasta usar una de esas viejas PDA de pantalla monocromática táctil que funcionaban con un lápiz. En estos detalles se nota mucho el cariño que han puesto los desarrolladores, los ingleses de Nosebleed Interactive, que han lanzado juegos independientes como Vostok Incorporation on the Hungry Heart, además de trabajar en trasbases de títulos de terceros. En el apartado sonoro tenemos un hilo musical que nos acompañará constantemente en la lavandería, mientras que cada videojuego tendrá por supuesto su propia música, piezas muy animadas y acordes a cada temática de la cabina arcade donde nos estemos dejando las monedas. También hay que destacar que existe una gramola en la que podremos llegar a escuchar piezas basadas en temas muy conocidos de finales de los 80 y principios de los 90. Igualmente, como curiosidad, se puede resaltar que Doug Cockle, el actor que dio su voz a Geralt en las versiones en inglés de The Witcher, es quien interpreta al padre del adolescente que controlamos. Los textos, por supuesto, los encontraréis en español. La propuesta de Arcade Paradise puede sonar como una oda a esos maravillosos años que muchos tuvimos la gran suerte de vivir, pero el juego tiene dos grandes problemas, su ritmo y su equilibrio. Arcade Paradise tiene una parte de gestión que, aunque no sea muy profunda, es bastante pesada y sobre todo repetitiva. Llenar el local con esas máquinas es un proceso que puede resultar muy lento para algunos jugadores, especialmente al principio, pues si no conseguimos pasta con las tareas de la lavandería, no podremos adquirir juegos, así que ese tiempo que nos gustaría invertir en echar unas partidas, debemos dedicarlo a la aburrida gestión del negocio. Si optamos por viciarnos en los arcades, veremos que la lavandería no funcionará, ropa que queda en mal estado al no sacarla de las máquinas, local lleno de basura que espanta a los clientes, inodoro atascado, o hasta se nos puede echar encima la hora del cierre llegando incluso a darnos un yuyu si no nos vamos a casa a descansar. La idea podía parecer buena sobre el papel, pero es que este lo soporta todo y otra cosa es poner en ejecución un planteamiento que en la práctica no termina de cuajar. Imaginad que en el siguiente Doom nos obligaran a hacer mantenimiento de las armas, limpiarlas y repararlas con minijuegos cada vez que sufrieran desgaste, daño o se ensuciaran en plena partida. Las mecánicas jugables de los títulos que podemos comprar tienen todos una clara inspiración y algunos lucen un pixel art muy simpático, pero realmente no podrían competir contra el encanto de un recopilatorio de auténticos clásicos. Quizá algunos tengan la suficiente paciencia para dedicarle todo el tiempo necesario al negocio, reformar el local, comprar muebles recreativos y poder jugar a ellos, pero las tareas acaban volviéndose muy repetitivas y el desequilibrio entre trabajo y ocio es evidente. En lo personal yo habría apostado por lanzar simplemente un recopilatorio de juegos inspirados en clásicos en pos de una diversión directa sin ningún tipo de complicaciones. Desde luego que es un amor como han recreado esa ambientación ochentera y todos esos detalles que podemos encontrar a poco que nos fijemos, pero como diría mi abuela, estos quieren estar al plato y a las tajadas y eso no puede ser. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.